La página web del Consejo es fundamental para poder participar, por eso te invitamos a navegarla www.consejodemedellin.gov.co, ahí vas a encontrar este formulario muy fácil de llenar, con el cual podrás tomar la palabra en las sesiones plenarias, así como lo están haciendo los pueblos indígenas. Ellos sienten que la negación del imaginario étnico e indígena en el contexto urbano en general vulnera sus derechos y su jurisdicción especial. Dicen que no existe una ruta diferenciadora y que no opera la Mesa de Concertación Indígena de Medellín. Nosotros como pueblos ancestrales y étnicos hemos firmado con el actual alcalde en su debido momento un pacto étnico. Ese pacto étnico recoge la iniciativa para poder tener un capítulo étnico en el Plan de Desarrollo Medellín Futuro. Capítulo étnico que no vemos reflejado. Medellín Futuro es una fiel copia de un territorio ajeno que no reconoce realmente las realidades de sus comunidades y de la diversidad de su territorio. Son 34 pueblos asentados en Medellín, unas 3.850 personas que se autorreconocen indígenas. Ahora se enfrentan a una división interna propiciada por la creación de cuatro cabildos emergentes que desconocen el trabajo de los cuatro cabildos de Baza. Los indígenas en la ciudad de Medellín, muchos de ellos, estos cabildos llevan 40 y 50 años en la ciudad de Medellín. Son ciudadanos medellinenses, son ciudadanos colombianos y en ese sentido se les debe dar la importancia que tienen porque son grupos poblacionales demasiado vulnerables y necesitan una atención muy importante. Igualmente, la concejal propone e impulsa la creación del Plan de Choque para atender la contingencia de la COVID-19 en las poblaciones más vulnerables, incluida la indígena. Sin que el Plan de Desarrollo baje a nivel de proyectos y hayan unos indicadores de impacto, es muy difícil hacer control político, control administrativo inclusive, para la misma administración y hacer más eficiente la ejecución de su Plan de Desarrollo y, por supuesto, para el control social. Eso es una necesidad y creo que la Administración Municipal debe atender ese llamado de prácticamente todos los concejales para bien, no solamente de su Plan de Desarrollo, sino de la ciudad.